bien llegados a este punto ahora mismo nuestro código funciona ahora mismo ya hemos solucionado el problema ya tenemos separado en ficheros ya tenemos cosas en cabeceras pero ahora viene el problema tengo dos magníficas entidades pero yo no quiero dos mi juego va a tener un máximo de 10 por ejemplo voy a tener hasta 10 entidades como puedo crear 10 entidades una opción sería copiar esto 10 veces por ejemplo 2 4 6 8 mi giro es 9 lo voy a poner primero porque me gusta que giro usted delante esto al revés estoy copiando giro quiero copiar enemigos y no te voy a tener muchos giros ahora ya tengo 10 sí son 10 entidades no ahora cuando yo compile esto de aquí que va a pasar porque porque todas tienen el mismo nombre vamos a ver si viendo esa pregunta que haces si viendo cómo ha traducido esto entendemos lo que ha pasado si os fijáis aquí el primer define entity ha creado una etiqueta giro data y abajo unos datos el segundo ha creado una etiqueta enemy data como veis aquí y unos datos el tercero ha creado otra etiqueta enemy data enemy data es una etiqueta las etiquetas son un alias de una posición de memoria no pueden ser un alias de siete posiciones de memoria no puede tener siete valores en mi vida y está en mi vida y está si es esta posición de memoria será aquí la posición 9 no va a ser la 12 que es la que pone aquí tiene que ser una por lo tanto no puede estar siete veces en un fichero ese es el error que nos ha dado simplemente no se pueden llamar todos igual porque esto es una etiqueta por tanto que hacemos esto sería lo más fácil no y ahora tenemos un error porque no tenemos ningún en emidaita porque ahora son en emidaita 1 2 3 voy a dejar el primero como en emidaita para que esto pile y ahora lo que vamos a hacer es ver con el depurador que lo vais a ver me voy a el fichero map y en el fichero map voy a buscar en emidaita y me dice que la etiqueta en emidaita está en la posición 4.030 de memoria porque sólo sale en emidaita y no sale ninguna más es el único que he definido como global al ser un símbolo global aparece en la tabla de símbolos y por tanto lo puedo buscar en el map los demás no son símbolos globales son locales al fichero en titi.es y no salen de ahí no son exportados como nombre y como símbolo y por tanto no aparecen en la tabla de símbolos eso es lo que está pasando y tampoco aparecerán cuando yo aquí me venga voy a hacer así 4.030 si os fijáis 4.030 ahí a la derecha me pone en emidaita porque porque al estar exportado como símbolo global aparece en la tabla de símbolos y lo carga el depurador automáticamente y ve el símbolo y sabe que en 4.030 es en emidaita y todo eso que hay en 4.030 son los datos del enemigo que si yo hago go to 40.30 aquí aquí podréis ver los datos que son si no me equivoco los 9 primeros 2 6 8 hasta aquí 2 4 6 8 9 posición x posición y la posición 1 menos 1 el movimiento vale vx vi 0 ancho y alto 2 y 8 el color ff rojo lo veis y a continuación esto 40 de no se ve bien lo otro de algo será un 9 no no sé lo que es es un 5 pues no sé si es un 5 se ve raro puede ser un 5 40 de 5 vale eso de ahí es la dirección de memoria donde está su función de actualización y como hemos definido a continuación de enemy data enemy data 2 el siguiente byte 20 0 1 ff 0 0 2 8 ff esto es el segundo enemy data 2 está a continuación en memoria vale posición x posición y las por defecto que les damos 21 menos 1 0 ancho alto el color rojo y 40 de 5 extraño no sé si es un 5 porque ds no va a ser d 5 si es un 5 vale vale y a continuación ds el siguiente y a continuación el siguiente así que lo que hemos hecho es definir un vector de enemigos los hemos puesto uno a continuación del siguiente tal cual eso es en sí mismo un vector un array de enemigos definimos 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 y caen en posiciones consecutivas de memoria porque yo defino uno y el siguiente lo defino en la siguiente posición de memoria acabo de definir un array de enemigos y como es un array de enemigos yo esto lo voy a poder usar como un array solo que los arrays es un concepto elevado de c como concepto digamos que no existe en ensamblador en realidad un array no es más que eso bloques de datos consecutivos en memoria como puedo yo usar un array los arrays se usan en ensamblador como lo hace c cuando traduce lo que nosotros ponemos necesitamos la dirección de memoria donde empieza el array esta primera etiqueta se pone justo antes del primer valor de todos los valores que yo tengo de modo que con esa etiqueta me puedo referir al primer byte del primer elemento del array y si a partir de ahí quiero acceder al elemento 5 necesito dos datos más la posición de memoria donde esto empieza y necesito el tamaño de un elemento que en este caso son 9 bytes como habéis visto tengo 9 bytes por cada entidad y a qué entidad quiero acceder qué entidad quiero acceder pues si quisiera acceder a enemy data 4 tendría que coger esa dirección y sumarle a la dirección 9 9 por 1 2 3 4 5 estos 4 de aquí son lo que me tengo que saltar 9 por 4 36 más la dirección de memoria y acabo aquí aquí así es como puedo usar los arrays y ese es el motivo y es lo que significa un array cuando lo ponéis en c si en c pusiéramos el array enemigos corchete 4 lo que le estamos diciendo es coge la dirección de memoria donde empieza el array y súmame a esa dirección de memoria 4 por el tamaño de un elemento aquí un elemento son 9 bytes por 4 36 se lo sumas a la posición inicial y llegas al elemento que quieres así puedes usar los elementos del array aunque en ensamblador normalmente no haréis eso a mano a no ser que tengáis un buen motivo no vais a acceder aleatoriamente a posiciones de un array calculándolo a veces puede que sí pero va a ser raro lo normal que vais a hacer es tener un array para procesar todo lo que hay en ese array entonces que haréis apuntar al primer elemento como hemos hecho hasta ahora pasárselo a alguna función para que lo use como hemos hecho hasta ahora con yx apunto a hero data que es el primer elemento y cuando quiero acceder al elemento siguiente solo tengo que sumarle a yx la cantidad que ocupa un elemento si tengo yx apuntando aquí y yo sé que esto ocupa 9 yx más 9 me va a dar aquí y esto más 9 me va a dar aquí y esto más 9 me va a dar aquí de modo que yo puedo hacer un bucle en el que apunto al primer elemento de un array voy sumándole el tamaño de cada elemento y los proceso todos esto es la forma en la que yo voy a poder utilizar una estructura como un array para tener muchas entidades o para tener n entidades ahora sean n o sean n más 1 o sean las que queráis la memoria la tenéis que definir vosotros la memoria es vuestra y solo hay varias formas de usarla una de ellas es como esta en la que yo pongo los ítems que quiero o por ejemplo los máximos que quiero imaginemos que yo quiero que hayan como mucho 10 entidades en pantalla me creo mis 10 entidades en memoria y si en un momento dado uso 5 pues uso 5 y en otro momento 6 pues 6 máximo 10 si yo quisiera que mis entidades y otra cosa que no sean entidades aprovechen la misma memoria porque por ejemplo en una pantalla solo tenga un máximo de 5 entidades en esta pantalla y el trozo este de memoria me sobra lo podría usar para otras cosas mientras tanto una vez ya quiero hacer eso que uso misma memoria para distintas cosas es cuando entran en juego lo que habéis usado toda la vida que son los gestores de memoria como malloc o como new y delete que lo único que hacen es este trozo de memoria yo lo voy a usar para varias cosas como lo voy a usar para varias cosas lo que voy a hacer es ir asignando y desasignando y me hago un trozo de código que se va a ocupar de esa asignación y desasignación crearía todo el espacio de memoria que voy a necesitar tendría un puntero al principio y funciones new que cuando alguien me llame le doy el puntero al principio y sumo la cantidad de lo que me han pedido y ya tengo el puntero a lo siguiente cuando otro llame a new le doy el donde estoy cuando alguien llame a delete pues quito el trozo y ya empiezo lo que sería hacer un gestor de memoria pero esos son cachos de código que gestionan un trozo de memoria fijo porque la memoria por muy grande que sea la tenéis fija en el momento que ejecutáis delete lo que hace es desasignar simplemente porque la memoria no puedes quitarla la memoria sigue ahí lo único que quiero que entendáis es que cuando usamos memoria solamente tiene sentido asignar y desasignar cuando la memoria es compartida en este caso sería compartida por varios trozos del código normalmente en este tipo de juegos eso es raro que lo queráis hacer por un motivo porque compartida o no la memoria que tenéis es muy poca y al ser muy poca siempre tenéis que tener calculado que no os pasáis de la memoria el hacer memoria el hacer memoria compartida con un sistema de gestión que asigne y desasigne es muy complejo y tiene que tener una finalidad muy concreta tiene que ser verdaderamente útil rara vez vais a encontraros ese motivo en un juego puede que sí pero es raro tendríais que tener algo sofisticado normalmente vais a preferir tener una gestión localizada como aquí tengo mi gestor de entidades que gestiona el espacio donde están las entidades y nada más hay un caso un caso único en el que si vais a querer tener una memoria compartida y eso lo veremos más adelante que es el caso de tener un buffer para por ejemplo niveles de modo que tengáis los niveles comprimidos se descompriman los datos en un buffer se usen se acaba el nivel se descomprima el siguiente nivel en el mismo sitio borrando el anterior pero no porque se están usando a la vez sino porque nivel tras nivel cambian los datos ese va a ser el caso más común puestos a este caso de aquí este código se me hace feo si yo quiero añadir entidades tengo que mover si quiero ahora de repente cambiar el valor de las entidades por ejemplo yo tengo todas estas y ahora se me ha ocurrido que además de x y ancho y alto pues ahora quiero que tengan un puntero a su sprite que no lo tienen por ejemplo mis entidades quiero que dejen de ser un color tengan un sprite que hago ahora tengo que ponerle a todas ese puntero al sprite mal repetir siempre lleva a estos problemas como vamos a solucionar esto hay una forma de definir nuestra macro para solucionar esto lo primero que yo haría es crearme una entidad por defecto para no tener que estar poniendo yo a mano los valores hay más opciones pero bueno voy a hacerlo así yo ahora mismo tengo mi macro define entity y ahora puedo crear una nueva macro a la que llame define entity default y con un nombre y este define entity default lo que va a hacer es usar define entity vamos a ponerlo en espacios que esto no se vuelva loco aquí a la entidad le ponemos el nombre esto lo tendré que quitar y entonces pongo x 0 y 0 velocidad 0 la otra velocidad 0 el ancho 0 el alto 0 el color 0 y la actualización que esto es un una dirección de memoria la podría poner en 0 también pero la voy a poner en ffff para que marque el final por ejemplo y así hago así 0x a a y esto lo uso simplemente no son datos reales como esto es una entidad por defecto es para rellenarme la memoria con aquí empieza mi entidad aquí termina mi entidad así lo veré visualmente en la memoria pero nada más con esto con esto yo ahora ya no necesito aquí poner todo esto sino que puedo poner define entity default y lo puedo poner varias veces ventaja que tiene esto bueno me faltan los nombres vale puedo poner nombres a las entidades pero bueno ventaja que tiene esto ahora tengo los datos en un solo sitio si yo ahora cambio mi definición de entidad cambio la macro define entity default y ya está ya todos los demás van a tener todo expandido sigue siendo un poco feo el que tenga que poner esto repetido n veces tendría que poner nombres distintos además como puedo evitar poner esto n veces hay otra cosa que puedo hacer la otra cosa que puedo hacer es crearme un tipo de macro que haga esa repetición la puedo llamar define n entities por ejemplo y el define n entities lo que necesita es un pequeño retoque porque claro esto de aquí me permite hacer así le tendré que decir cuantas veces quiero n veces si yo hiciera esto esto funcionaría a no ser porque todas las entidades van a tener el mismo nombre que es el problema que teníamos antes pero esto es una herramienta que nos da el gestor de macros de este ensamblador que nos permite repetir cachos de una macro así que esto de aquí se repetirá n veces y ahora tenemos el único problema de que eso que se repite n veces lo que nos va a generar es n veces un default entity con el mismo nombre lo que necesitamos es que ese nombre sea distinto para que ese nombre sea distinto lo que podemos usar aquí es simplemente una constante yo me creo una constante que haga de contador por ejemplo c igual a 0 y aquí este c igual a 0 lo que hago es c igual a c más 1 que puedo hacerlo esta magia funciona de modo que voy a tener n veces esto y c vale c más 1 esto y c vale c más 1 esto y c vale c más 1 y ahora puedo utilizar esa c en el nombre pero claro esa c en el nombre va a tener un pequeño problema yo imaginemos que paso la c en el nombre y aquí el default entity tiene como un un nombre y un sufijo ahora necesito que ese sufijo se añada al nombre en las macros hay una cosa que yo puedo hacer que es concatenar y se hace con el símbolo de la comilla se concatena la sustitución de esto con la sustitución de esto de modo que si yo le paso un nombre y un número me va a concatenar y se va a quedar con eso pero sigo teniendo un último problema que va a pasar ahora cuando haga du o no a lo mejor no porque a veces no pasa como todos sabemos aquí no lo estamos usando como lo hemos llamado define n entities y a esto lo llamamos entity vector por ejemplo y necesitaremos que nos genere 9 vamos a ver si ahora ahora sí que pasaba que he definido una macro pero como no la uso pues la macro se define le parece bien y luego cuando la uso es cuando me va a dar el error de que tengo definiciones múltiples y ahora es cuando voy a ver el porqué de esas definiciones múltiples que veréis que yo aquí tengo mi define entity vector 9 que esto se expande por el c igual a 0 repetir nueve veces define entity default entity vector coma subrayado c como veis aquí aquí hay un c más 1 pero aquí hay un subrayado c que veréis que ahora cuando se expande fijaos entity vector subrayado c yo lo que quería es que ese subrayado c fuera un número para que se me concatenase el nombre que yo he puesto entity vector con el número que tendría que tener la entidad para que fueran etiquetas con distinto número una detrás de otra sin embargo aquí el problema que tengo es que he confundido una cosa he confundido los parámetros de una macro con lo que hay dentro de la macro cuando una macro se expande en el momento en el que la lanzamos lo que nosotros pongamos en los parámetros se sustituye aquí dentro esta n y este name se sustituyen pero esto de aquí no es un parámetro de macro eso no se sustituye por nada de modo que si yo aquí pongo subrayado c y aquí pongo subrayado c aquí se queda subrayado c ese subrayado c en realidad es una constante pero aquí yo a esta macro la voy a llamar con subrayado c no con el valor de subrayado c lo que yo quiero es el valor de subrayado c y esto pasa en las macros así que le tengo que poner esto de aquí que en las macros significa esto de aquí es un valor cámbialo por su valor ahora si hago do ahora no me sale el error veremos si además funciona y como veis aquí la generación de la macro tengo mi hero data a continuación enemy data y a continuación entity vector coma nueve que expande en esto y fijaos que ahora tengo aquí el barra c y lo siguiente las expansiones de esta repetición las veis aquí define entity entity vector 0 coma no se cuantos entity vector 1 entity vector 2 vale así es que ya he definido un montón de entities y ahora ya lo puedo hacer solo con esto tengo un entity default que lo expande un montón de veces y ya me genero mi vector de entidades bien esto ya me sirve para tener entidades pero ahora con esas entidades lo que voy a querer hacer es algo un poco más complicado yo lo que voy a querer es que en un momento dado en mi juego hayan 2 y en otro momento hayan 3 y luego 4 y luego 5 eso que significa significa que voy a tener que tener algún sistema por el cual crear nuevas entidades que simplemente será habilitarlas en ese vector que me acabo de crear destruirlas cuando ya no estén funcionando y manejarlas mientras funcionan esto lo vais a hacer ahora vosotros necesitamos nuevas funciones de entity que nos permitan crear entidades y crear entidades es añadirlas al vector poner una nueva entidad en el vector y que en ese vector la entidad funcione y esto ojo no os confundáis no es crear nueva memoria la memoria ya la he creado aquí esta es la memoria que voy a usar con sus entidades lo que tengo que hacer es administrar esa memoria ahí ya hay espacio para 10 entidades y eso significa cuando yo tenga una entidad estaré usando solo el espacio de una entidad cuando tenga 2 estaré usando el espacio de 2 y cuando tenga 5 el espacio de 5 de las 10 posibles que hay ahí así que cuando yo cree una nueva entidad lo que voy a hacer es en ese espacio a partir de ahora la entidad 6 del vector está activa y se usa y solamente es ir activando y desactivando entidades eso es crear y eliminar entidades en este caso de la memoria y deberéis hacer que esas entidades se puedan crear por el usuario pulsando una tecla cuando el usuario pulse una tecla se cree una nueva entidad de enemigo que se mueva con su dirección por defecto la que sea si pulso otra vez creo otra si pulso otra vez creo otra hasta un máximo de 10 y luego con otra tecla tendréis que hacer que se elimine una de esas entidades de modo que podáis crear y destruir entidades en eso consiste el ejercicio que tenéis que hacer ahora vais a tener media hora para hacerlo y luego después veremos cómo podemos hacer eso porque eso es la base de que podáis tener un juego en el que las entidades aparecen desaparecen, crean, funcionan, dejan de funcionar y en una pantalla tienes 3 enemigos en otra 2, en otra 5 y en otra 20 ¿de acuerdo? por no decir que hay entidades que pueden no ser enemigos pueden ser puertas, pueden ser objetos que son triggers, lo que sea ¿de acuerdo? 30 minutos y tenéis que hacer vuestras funciones para crear y destruir entidades y vuestro juego que lo que haga al final el bucle principal sea simplemente actualizar todas las entidades que hayan ahora mismo en funcionamiento en lugar de tener nuestro bucle que tenemos ahora que dice actualízame la entidad 1 y la 2 ahora tendremos que llamar a actualiza todo lo que haya borra todo lo que haya dibuja todo lo que haya ¿de acuerdo? 30 minutos ahí tenéis todo el código de todos los ficheros juntado en uno solo y lo que tenéis es unos comentarios que indican donde empieza y donde acaba cada uno de los 4 ficheros que he creado porque así es más fácil ponerlo en pastebin en una sola url a ver chicos esto que tenéis aquí esto es una un boceto más o menos del aspecto que tiene ahora mismo el array que tenemos de datos tenemos un array donde guardamos datos los que sea en este caso de entidades cada entidad nuestra ocupa 9 bytes la x la y la vx la vi la actualización todo eso sería la entidad 0 a continuación justo el siguiente byte empieza la entidad 1 y son 9 bytes a continuación el siguiente empieza la entidad 2 sus 9 bytes así todo total 90 bytes que es lo que nos ocupan ahora mismo nuestras 10 entidades pero esos son los 90 bytes que tenemos nosotros podríamos tener 90 bytes vacíos todos de ceros solamente necesitamos 90 bytes para poner cada una de las entidades en sus 9 bytes y ya está ahora cómo podemos en un momento dado tener 5 entidades y en otro 3 de qué cuál es la forma más fácil de todas de que en un momento dado haya 3 entidades y en otro 6 qué necesitamos aparte de estos 90 bytes un contador tan sencillo como eso si me añado un byte más al principio al final en otro sitio un contador de entidades ahora mismo hay 0 entidades que quiero añadir una nueva entidad o lo que es lo mismo crear una si quiero crear una entidad en el momento crearla es rellenar los datos de la entidad porque si esa entidad o esos datos se habían usado antes pues pueden tener valores los que sean y yo quiero crear una entidad que a lo mejor sea como las que hay hasta ahora que empiece en el mismo sitio en que empezaba el enemy data pues con los datos que teníamos de enemy data rellenamos esto la 0 porque ahora mismo tengo 0 entidades la relleno y cuento 1 ya tengo una entidad ahora mis funciones que vayan a utilizar las entidades cuando diga borrar de la pantalla que voy a hacer recorreré el vector para una entidad cogeré la primera la borraré y como ya se me han acabado las entidades pues no hago nada con las demás cuando tenga que dibujar lo mismo recorro el vector cojo y dibujo la entidad cuando tenga que actualizar recorro cojo el y llamo a la función de actualización de la entidad y ya está cuando cree una nueva entidad lo mismo relleno los datos siguientes y me cuento que tengo 2 y a partir de ese momento cuando llame a mis funciones de borrar o de dibujar o de actualizar recorreré el vector para dos entidades y ya está esto hay muchas formas de hacerlo se puede hacer con un contador se puede hacer con una marca en las entidades por ejemplo la marca de entidad activa una entidad puede tener además un byte que diga si está activa que no debería de ser un byte porque para decir si está activa o no con un bit nos sobra vale pero bueno supongamos que es un byte y tengo un byte para cada entidad que me diga si está activa o no pues yo cojo y recorro siempre todo el vector y aquellas que están activas llamo a los métodos con esas entidades y las que no, no y entonces que cuando quiero poner una entidad nueva solo tengo que rellenar sus datos y marcarla como activa cuando quiero eliminarla solo tengo que marcarla como no activa hay distintos métodos y se pueden hacer más métodos unos serán más eficientes que otros o menos o más complicados que otros de implementar porque podéis encontrar métodos que sean fáciles de implementar ineficientes a la hora de ejecutar o difíciles de implementar eficientes a la hora de ejecutar o un mixto entre ellos normalmente siempre las elecciones que hagáis de código van a ser entre consumir más y tener consumir más espacio y menos CPU o más CPU y menos espacio siempre va a ser así y la complejidad va de la mano pero no es más que esto una recomendación respecto a esto la forma más eficiente de procesar vectores es siempre con un recorrido lineal que quiero decir con esto que es mejor si los elementos están juntos si yo tengo que recorrer 100 elementos para actualizar 2 porque 98 están marcados como que no existen y solo tengo 2 voy a perder mucho tiempo es mejor que solo tenga 2 y recorra 2 pero para recorrer 2 tienen que estar juntos porque si no están juntos no puedo recorrer esos 2 los demás en el medio vacíos no serán los que yo quiero mover así que recomendación intentad que los elementos permanezcan juntos y lo único que tenéis que hacer es eso rellenar los valores y a partir de ahí las funciones que tengo 2 entidades pues cojo la entidad 1 llamo al método cojo la entidad 2 llamo al método se acabó ¿está claro? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? si matas al del medio 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 solucionalo por un momento me ha recordado al chiste tonto ese de van 2 y se cae al del medio porque tengo 2 entidades pero bueno aparte de eso si tenemos 7 entidades y matas a la entidad 3 puedes decidir si quieres tener un vector disperso y entonces las entidades están marcadas como vivas o no y lo recorres siempre entero o si lo quieres tener juntos tendrás que decidir qué haces en ese momento para que los individuos sigan permaneciendo juntos aunque te hayas cargado el del medio eso ya cada uno tendrá que decidir lo que tiene que hacer es trabajo vuestro ¿vale? ¿más dudas? ¿tienes una pequeña pregunta de esto? el funcionamiento de ix el funcionamiento de ix dime ¿cuánto puedes incrementar? ¿cuánto puedes incrementar? tú dices el desplazamiento sobre ix lo dije en la otra clase tiene un byte 127 más y 128 menos pero no es pero eso que le sumas a ix no es variable es constante no puedes usarlo como variable o bueno miento si puedes si haces código automodificado eso es lo que son las tres en la en la en la